Creo que no, las negociaciones seguían su curso normal, ya habíamos acordado el precio, la forma de pago, las garantías, pero en un momento la Unión Obrera Metalúrgica entró en silencio de radio, no respondieron las llamadas telefónicas, y ante el silencio, bueno, dimos por nosotros, por finalizada, las negociaciones de la venta de la Clínica San Jorge con la Unión Obrera Metalúrgica, y por ahora la clínica no se le va a vender a la Unión Obrera Metalúrgica ni hay ningún otro cliente previsto para la compra de la Clínica San Jorge. El hecho de que el único cliente, digamos, que era más o menos algo sustentable, era la UOM, y al haber nosotros tomado la decisión ante el silencio de ellos de suspender la venta a la UOM, hoy he tomado la decisión, digamos, de continuar al frente de la Clínica San Jorge y seguir trabajando como hemos venido trabajando hasta ahora, con algunos cambios, con incorporaciones de nuevas obras sociales, estamos por firmar un convenio con ATSA, toda la obra social de los empleos de la sanidad, y, bueno, y reformular algunos otros convenios con otras obras sociales, y también proyectando, digamos, nuevas inversiones para el año 2017, para, digamos, modernizar algunos servicios y generar algunos servicios nuevos. Hace poco la Clínica, bueno, ha celebrado sus 40 años, cómo, bueno, qué balance hace hasta el momento, esta intención de querer deshacer el negocio, estos cambios de los que hablaba recién. Bueno, fueron 40 años, digamos, prácticamente de toda una vida de dos familias, tanto de mi padre como la mía, donde yo trabajé los últimos 30 años, dedicaba a la Clínica, y realmente de lo que era la Clínica en 1976, cuando se fundó a lo que es ahora, creo que, bueno, me siento muy orgulloso por lo que hemos logrado, y sobre todo por el equipo humano que se ha formado y que es el responsable del servicio. Es muy fácil construir un local, comprar tecnología, hay otras instituciones que lo han hecho, pero que han fracasado porque, digamos, la base está en el recurso humano, que es lo más importante, sobre todo en lo que es en el servicio de salud. Y para las perspectivas futuras, digamos, a mí es seguir trabajando, la decisión en su momento de venderlo a la UOM fue una oportunidad, al no tener hijos médicos, bueno, era por ahí una posibilidad de retirarme, pero ahora está desechada, y bueno, seguiré trabajando como el primer día, siento las mismas energías, y sobre todo, digamos, el grupo humano que está atrás de la Clínica San Jorge, que son los que manejan realmente la Clínica San Jorge, tienen toda la energía puesta para seguir trabajando y creciendo para que la institución siga siendo líder en lo que es salud en la provincia de Tierra del Fuego.